es un placer un verdadero placer saludarle acompáñenos esta tarde a una novedad a una novedad bonita acompáñenos en un viaje por la bahía con el sifari este es una especie de barcaza un emprendimiento del hijo de doña rosa brocato de javier el cual pues ha iniciado este trabajo es un velero es un velero no tiene vela pero ya la va a tener la capitán no tiene vela pero ya se le va a quitar la que bajamos para las tardes cuando todos bajamos vela porque es demasiado bien y con el viento no se juega entonces para no estar alzando y bajando dos velas esto es mejor la guardamos y andamos ahorita con las máquinas una bonita novedad con unas cosas y javier que bueno el capitán carlos pacheco y el eje capitán así que todas estas imágenes que usted va a ver a continuación después disfrutando de lo que es la bahía como usted puede apreciar en estas imágenes que le muestra marisol cerrato que nuestra productora pues es un viaje aquí por toda la bahía donde mira usted un aseano limpito un aseano bonito un océano que dan ganas de darse un chapuzón sobre todo contemplado por esa linda montaña y esa montaña verde de aquí del municipio de homoa así que yo quiero invitarles también a ustedes traiga sus hijos traiga su familia desde una vuelta así puede verdad si puede no es caro 100 150 lempiras lo que es este viaje de más de 40 minutos del cual usted disfruta como lo ve en sus pantallas de su laptop en televisor redes sociales así es que esto está aquí en homoa si aquí en homoa dice javier brocato que los fines de semana va a estar listo y los días de semana pues exclusivo a usted le dice mira yo voy a llamar con mi familia vamos a dar una vuelta pues con mucho gusto vamos a escuchar al actor intelectual al hombre que inventó esto al hombre que soñó esto y lo hizo realidad que es el joven javier brocato en una entrevista que le hicimos al bordo de a bordo de disipar y 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 de una nave, de una novedad, de un equipo de trabajo que viene a fortalecer el turismo en Oboa. ¿Cómo nace la idea? Ya que usted es la acción intelectual de todos. Gracias Mauricio por la oportunidad de estar acá. Bueno, esto ya era un sueño, esto ya estuvo en plática con la familia y todo, y pues hoy ya lo hicimos realidad. La verdad que estamos contentos de contar con este catamarán llamado Sifari. Atrévete y hacerle la invitación a todos ahí a que vengan. Bueno, Sifari, Sifari nace desde ya tiempo, pero no se había cumplido este sueño. ¿Qué es lo que ofrece Sifari? Sifari lo que ofrece, lo que es un recorrido por la bahía, donde vivirán una experiencia única, ofrece lo que es también eventos privados si desean, tours privados, está a disposición para cualquier evento. Eso es lo que ofrece Sifari, atrévete. Con comodidad, vamos bien sentados, relajados, viendo todo lo que es la bahía de Oboa. Así es Mauricio, como las tomas que usted pudo obtener, pues es un recorrido por la bahía, donde podrán disfrutar un hermoso paisaje y todo, ir disfrutando en la familia, amigos. Y la verdad que fue la idea de esto, que se hizo realidad, para hacer que vivan una experiencia única. ¿Va a estar abierto todos los días, así como los restaurantes? Abierto para el recorrido de la bahía, va a estar los fines de semana y los días de semana para tours privados. ¿Va a estar abierto todos los que deseen? Entonces nos pueden contactar ahí, en las páginas sociales, Sifari Atrévete, o en el restaurante Atrévete, también ahí nos pueden... Toda la información. Toda la información. ¿Tu nombre? Javier Brocato. Gracias Javier, muy amable. Voy a hacer la introducción. 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 Tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío Y yo no quiero nada que no sea contigo Tengo en la noche sentido Tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío Y yo no quiero nada que no sea contigo Dale, me hecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin dejar de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, suena, avisa El sábado no te dejo el domingo, mi sabes Estoy a ver si me garantizas Que te me pagues como quien grabas con Visa y Visa Salí a las amigas del party y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no arregló Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le dieran un concierto Me dije que por menos dos veces no cantó Y me lo fui moreno Empezamos a dejar una Y con la nota rápida Me dieron las tres Verlamos toda la noche Y los dos mismo a la diez Ando rezándola yo pa' repetirlo todo Y flavor La poco más La bien Quédate Que la noche Sin ¡Suscríbete! No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y vuestras no veras Bebiendo, fumando y volando Sigo vacilando de party todos los días ¡Suscríbete! 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 Bebá y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebá y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!